Nos quedan cuatro partidos, vamos con el grupo del que más igualado estaba y todo siguió como estaba. Dos empates a dos y bueno, el Sturkrad es el sorprendente líder de este grupo. Sí, pues es un equipo sin realmente gran calidad, se ha metido como campeón al final en un grupo con muchas sorpresas, todos los partidos muy igualados. Ganando los tres de casa. Ganando los tres de casa y al final empatando aquí en Turquía y se ha metido, se ha metido. Un equipo que también será la perita en dulce para la segunda fase. Penalti, así marcó el primero, el Galatasaray. Penalti más raro. De Sidorzuk sobre Hassan. Sí, el portero que más sale, digo raro por la salida del portero, ¿no? Lanzó Ergun, no lanza Halli, creo que Millardel siquiera, Ergun. Sorprende, ¿no? Sorprende sobre todo que no sea Halli el que lanza. Y el Galatasaray que igual que el Besiktas en casa es un equipo bastante difícil. Con 1-0 se llegó al descanso el empate de Durant. Durant, el veterano Durant remata abajo bien. Está haciendo una gran Copa de Europa. Sí, ojo que este equipo, la verdad es que es la gran revelación porque eliminó al Feyenoord que está arrasando en la liga holandesa ahora mismo, en la previa, y se ha metido campeón de grupo. Además con ocasiones como esta, de Kosyjan. Una gran noticia para un fútbol austriaco que la verdad es que está en un momento lamentable. Yardel, de cabeza, por supuesto, hizo el 2-1. Era el segundo palo, mal la defensa, y remata Yardel. En ese momento estaba fuera el Sturmgrath porque el Monaco y el Rangers estaban entre los dos matando prácticamente en Escocia. Bueno, pues otro de los destacados este año del Sturmgrath es el que remata, Schopp, y en propia puerta marca, Hakan Aunzal. El Internacional Schopp. Es el que mete ese centro, y ahí la rodilla de Hakan Aunzal. Para la suerte no estuvo tapar él. Pero observen, ya sabían cómo había acabado el otro partido, les convenía el empate, y estaba ahí peloteando el Sturmgrath. Bueno, lógicamente, normal, los dos estaban con el empate.